Buenas tardes, buenos días, en este video vamos a reemplazar la batería de un carrito Vamos a revisar que efectivamente no tiene que cargar la batería Tenemos un 20, voltaje de 20, un multímetro Se ponen 20 voltios corriente directa Y pues la lectura nos indica .28, ya no llega ningún voltio, está muy baja la batería Para retirar la batería vamos a retirar este tornillo Y nos vamos a ayudar a poner un cautín Este cautín es semi profesional, tiene un tamaño grande Y pues este es el botón de encendido Para proceder a desoldar estos Si ustedes no tienen un cautín, pues lo que pueden hacer es cortar estos alambres Yo como tengo el cautín, pues decidí desoldarlos Aparte que es la primera vez que voy a utilizar este cautín grande Para ver que tal funciona Aún no calienta lo suficiente, hay que esperar un poquito más a que caliente Porque van a dar un poquito más a que caliente Lo suficiente, aunque aunque usted quede una granulación De una granulación de la batería Se ponen un poco más a que caliente Tarda un poquito en calentar. Estas soldaduras Pues me imagino yo que en la fábrica para más rápido en lugar de ponerle terminales Para más rápido soldanlos. Los cables nosotros al poner la batería vamos a instalar terminales. Y evitamos la soldadura. Y evitamos la soldadura. Está un poco incómodo aquí pero... Vamos a apagar nuestro cautín. Velocidad, digo, potencia baja. Y segunda potencia. Ok, entonces aquí tenemos las dos baterías. Esta es de la marca Stere. Aquí estamos checando que son 6 voltios y 4 amperes por hora. Entonces aquí en las especificaciones de esta, igual 6 voltios a 4 amperes por hora. Y vamos a colocar unos terminales con las pinzas. Aquí viene para escoger el cartón de cable para quitarle el fotón. Aquí tenemos dos terminales. Aquí viene la parte para punchar. La terminal es azul y la vamos a punchar con la parte azul. Estas terminales son para un cable, un calibre un poco más grueso. Aquí viene marcado. Es para el cable calibre 16 al 14. Hay otros que son de otro color y son para cables calibre más elevado. Y una vez que colocamos nuestros terminales, colocamos nuestra batería, le vamos a colocar esta pieza de seguridad. Colocamos aquí. Colocamos esto. Colocamos esto. Colocamos esta. Tiene una carga de 6 volts Debería tener un poquito más Pero lo usamos un poco Pues tiene nada más 6 volts Bueno, ahora vamos a ver si funciona el carrito Aquí tenemos el switch encendido Aquí tenemos que esperar el acelerador Eso es lo que conectar la batería Ahora vamos a poner el asiento Y pues eso sería todo Denle like, compartan y suscríbanse al canal Recuerden que se suscriben y comparten Y me apoyan a mi Para poder hacerles más videos Y monetizar este canal Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!